La lluvia No mojaba de la mano en la neblina El sueño se estiraba entre los dos Al comienzo del amor Momentos de ilusión Dos almas recostadas Escapando a la rutina El duende de la risa en un rincón Al comienzo del amor Presagio del dolor Todo pasa, el río pierde su caudal El agua dulce muere en el mar Yo no soy aquel que fui Ya no vivo como viví La terapia del rencor Anestesia del dolor Te amaré y me odiarás Te odiaré y me amarás Derretidos al calor Del cólera en los tiempos del amor Disculpas endulzadas En palabras repetidas Veneno que se vuelca al corazón En la muerte del amor En la muerte del amor Reinado del amor Reinado del rencor Te odiaré y me amarás Te odiaré y me amarás Derretidos al calor Del cólera en los tiempos del amor 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 No, 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 no